Ya llegó Rolando Motors, una empresa líder en vehículos de Bolivia. Compramos tu vehículo en toda marca y variedad o estado como se encuentre. Nuevo, usado, chocado, volcado, siniestrado, con deudas bancarias e impuestos y otro. ¿Qué esperas? Llama al seis cero seis noventa y dos seis seis seis. Rolando Motors te paga al instante. Llegamos en donde se encuentre su movilidad. Asimismo, contamos con el equipo jurídico para sus trámites y asesoramiento de manera gratuita. Porque para nosotros tú vales mucho. Llámenos al seis cero seis noventa y dos seis seis seis. Oficina Central Ceja el Alto. Edificio El Seibo número veinticinco sesenta. Lado Puente Ceja el Alto. Así es. Venda su movilidad o motocicleta hoy mismo y recibe tu dinero al instante. También vendemos vehículos nuevos de toda marca y variedad. Llama ya. Seis cero seis noventa y dos seis cientos sesenta y seis. Rolando motos.